Washington, 27 de julio de 2018, AFP, una recompensa de 11.500 dólares se ofrece en Estados Unidos a quien encuentre al culpable de matar a una delfín preñada, anunció el viernes el Departamento de Pesca de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, N.O.A., lee también, esta es la lista de animales en peligro de extinción. La agencia, que se encuentra investigando para dar con el tirador, señaló en un comunicado que varias entidades dedicadas a la protección de animales marinos, se unieron para ofrecer esta recompensa a cambio de información que conduzca a la identificación y, o apertura de procedimientos legales, contra esa persona. Los delfines nariz de botella saltan de la costa del sur de California cerca de Dana Point, California. Foto, AFP le también, niña pesca extraño pez con, dientes humanos, una hembra de delfín nariz de botella, Tursiops truncatus, fue encontrada muerta el 30 de abril en una playa en Waifland, en el Mississippi. La autopsia reveló que su muerte fue provocada por una bala de pequeño calibre que se encontró en uno de sus pulmones. Su muerte resultó en el deceso del pequeño delfín que gestaba. Foto ilustrativa, Profepa la NOA informó que la violencia contra los delfines en el norte del Golfo de México ha aumentado en los últimos años. Desde 2002, al menos 24 delfines han quedado varados después de ser alcanzados por balas, flechas o atravesados por diversos objetos. La agencia recordó que la ley estadounidense prohíbe hostigar, matar o alimentar a delfines salvajes y que cada incidente de este tipo se castiga con una multa de hasta 100.000 dólares y un año de prisión. En esta nota, prófugo delfín recompensa California.